Estamos con Héctor Ruiz en el espacio expositivo que ha preparado para este evento de Porcelanosa. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Aquí muy emocionado por el proyecto que hemos hecho y con todos los productos naturales de Porcelanosa que son increíbles. Un gran recibimiento de momento por lo que estamos viendo. Sí, sí. Ha tenido mucho éxito porque estamos hablando de un espacio mínimo trabajado con materiales naturales. Entonces estos materiales hacen que el espacio todavía se expanda más de lo que es a través de la propia naturaleza del producto. O sea, el espíritu del proyecto es el espacio y cómo a través de ese espacio intentar agrupar todos los elementos pero en un espacio un poco más reducido. Bueno, aquí hablamos de la vitalidad del ser humano dentro de un espacio muy pequeño. Este es un problema que tenemos en todas las grandes ciudades ahora mismo, evitar pocos espacios pequeños. Esta casa es una casa de 25 metros cuadrados que está plegada en un gran mueble. O sea, son cuatro pasillos en un cubo que cada uno es una funcionalidad de la casa. La cocina es un espacio, el baño es otro espacio, todos son los pasillos que rodean. El vestidor tiene todo lo que funciona para una casa en pocos metros. ¿Y cómo surge la posibilidad de trabajar para Porcelanosa? Se interesan por tu trabajo y a partir de ahí imagino que empezáis a hablar de una propuesta tan original como esta. Sí, ellos vienen, llevamos siempre hablando, hemos colaborado juntos mucho tiempo, pero también les interesaba a ellos mucho la labor que yo siempre hago en mis proyectos, que siempre hablo del material. El material para mí no es un acabado bonito, sino que habla. En esta casa, por ejemplo, la piedra que estamos usando es una piedra que hace que la casa se expanda, es una piedra que tiene una gran lucidez, que el mismo material va cambiando de forma según la luz le da por la parte de atrás. La apagas y es una pared totalmente de piedra, la enciendes y es una vida totalmente, es una gran ventana hacia afuera. Entonces, mis proyectos hablan mucho de la materia, cómo la materia hace que el ser humano cambia su estado anímico y a través del producto natural de Porcelanosa es increíble, porque aquí trabajamos con una madera negra, con la piedra y todo eso junto, pues hace ese gran nido humano para evitarlo. Claro. ¿Quieres enseñarnos, de hecho, alguna de las cosas que nos estás comentando? Si quieres incluso coger tú el micro, así te va siguiendo mi compañera y me dice un poco, viendo cada detalle. Estamos en el ejemplo aquí, por ejemplo, la cocina, que es uno de los pasillos, donde vemos quizás el ejemplo máximo de la casa, donde por un lado tienes una cocina, almacén por la parte de abajo, estantería, pero también mesa de trabajo y en la parte de atrás, pues, en la habitabilidad. Lo curioso de esta casa, que en el propio centro, que es ese gran cuadro que vemos azul, que es hecho de vídeo, es la cama de la casa. Cuando por la noche la abres por la parte de atrás y es la cama, durante el día la cierra y se convierte en un gran cuadro que da la vida a la casa, ¿no? La propia luz, el propio color de la casa. Y esta, toda la plataforma también se usa para guardar objetos debajo y poder aprovechar más espacio. Pues, desde luego, Héctor, una maravilla. ¿Nos queréis enseñar, a lo mejor, algún detallito más? Vamos a acercarnos. Te acerco yo con Héctor por aquí. Este es el pasillo del baño, por ejemplo, donde tiene una gran cortina que se cierra. Y una de las cosas que siempre hablo en mis proyectos es que jamás debemos desaprovechar espacios. En este caso estás usándolo, tienes las duchas de Nocken, que son del grupo personal, también, donde te cierra todo el espacio, te duchas, pero una vez está terminado y no se usa, la cortina se abre otra vez y el espacio lo utiliza para tu casa, que no estás restando a tu casa metros cuadrados cuando tienes espacios tan pequeños. ¿Cómo recibe la gente la propuesta? ¿Se sorprende y a partir de ahí le resulta muy atractivo? Lo que estamos viendo también son una forma de habitar nueva que tenemos ahora mismo. Es un problema social que tenemos en las grandes ciudades y hay poco trabajo que se esté hablando de esto. Estamos todavía en el tema de los grandes espacios y eso, cuando muchas veces no podemos tener los grandes espacios. Esta casa habla un poco también, que nunca hablo, pero a nivel urbano, en la ciudad siempre se trata uno de condensar para aprovechar el máximo de energía y en las casas tenemos que trabajar eso también. No tener grandes espacios para calafectar cuando no los usamos, en este caso todo se va acopilando para que se ayude un espacio contra el otro. Hacerlo más funcional y aprovechar el espacio al máximo, claro. ¿Nos quieres comentar alguna cosita más a lo mejor? Si quieres que avancemos un poquito por aquí. Aquí tenemos la zona del baño, la zona de los vestidores, que toda la pared de madera son vestidores, puertas de madera que se van abriendo y tienes tu vestidor adentro. Y vemos como en el poco espacio el mismo mueble te va dividiendo, pero no está separado tampoco, todo se une entre sí. Las paredes no llegan hasta arriba, los huevos de líneos blancos hacen que todo se vaya uniendo y hace un espacio mucho más amplio que lo que es. Los suelos todos de piedra, que son también para donde el agua se va cuando te duchas. Y vemos como son sitios que se pueden usar de distintas formas. Siempre como siempre en las entrevistas que hemos hablado en tu reforma, que la casa no sea lo que te limite a ti, sino tú límites a la casa. Y sobre todo lo que transmita, que es una de tus ideas clave también de los materiales. Pues desde luego la propuesta de Héctor es de las más originales que nos hemos encontrado aquí en el espacio de Porcelanosa. Si quieres añadir a lo mejor alguna cosita, Héctor, sobre el proyecto, sobre alguna propuesta nueva. Yo creo que vengan a... Es un espacio, por ejemplo, este espacio muy pequeño, es un espacio de venir y disfrutarlo. Una cosa que hablo siempre es que el ser humano es un motor que se va movimiendo y las casas deben dar esa habilidad de poder subir, bajar, usar arriba, abajo, cuando las casas nuestras no las tienen. Somos más de un suelo, de no movernos. Y aquí por lo menos puede jugar. Yo siempre le llamo el nido natural a la casa ahora mismo. Perfecto. Pues nada, animamos a todo el mundo, a los que nos están siguiendo desde tu reforma, que por supuesto conocen a Héctor, pero que conozcan en concreto este proyecto que nos resulta interesante y por lo que vengo escuchando es de los más originales. Muchas gracias. Gracias a ti, Héctor. Aquí los esperamos.